Perfecto, Silvia, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. ¿Cómo estuvo su charla en esta nueva edición del Red Innova? Bueno, espero que haya estado bien, la hago con mucha pasión siempre y realmente con ganas de entusiasmar y motivar a todos, en este caso los que vinieron a Red Innova y se tomaron el trabajo de estar aquí, y motivarlos a pensar en emprender, en innovar, en ser protagonistas, en dejar de ser espectadores quejosos de la realidad y ver cómo la pueden transformar y la pueden mejorar, y esa capacidad es innata del ser humano. Desde su subsecretaría, ¿cómo ve la relación entre la creatividad y la economía? Que a simple vista uno podría decir, bueno, son dos mundos totalmente distintos, pero a la vez van de la mano. Bueno, así es, justamente el nombre de mi subsecretaría es Economía Creativa. La economía, para su desarrollo, necesita un influjo, necesita una materia prima, y la materia prima, en primer lugar, son las personas, y necesita de la innovación, lo que ya hace años se habla de lo que se llama el rol de la destrucción creativa de la innovación y del emprendedor. Y esa innovación puede tener distintos orígenes. Uno de los orígenes de la innovación es el desarrollo científico y tecnológico, por eso una de las áreas de mi subsecretaría es la Dirección de Ciencia y Tecnología, porque a través del conocimiento, el desarrollo del conocimiento humano basado en ciencia y tecnología, genera innovación, que después se traduce en bienes y servicios para una mejor calidad de vida para las personas, y eso se transforma en bien económico transable, que por el otro lado genera empleo y mejora de vida. Y otra de las fuentes de la innovación es la creatividad, la creatividad traducida en el arte, en la moda, por supuesto en el diseño, en la literatura. Esa creatividad que tiene el ser humano, en el área en la que nosotros trabajamos, es cómo la transformamos en un valor económico y social, o sea, en cómo hacemos que eso se transforme en una empresa, en un proyecto que genere empleo, que genere productos y servicios que puedan ser comprados, además de admirados, y bueno, por eso esa es la economía creativa. Y a su vez necesitamos que esta economía creativa, que tiene estos ingredientes, digamos, quienes lo generan, aprendan a transformarlo en empresas, por eso la tercera dirección es la de desarrollo emprendedor, que busca apoyar a estos creativos, o a estos científicos, o a estos investigadores, o a estos curiosos de la vida, a que lo transformen en una empresa. Y finalmente la cuarta dirección, que es transversal, que es llevar esto al mundo, porque hoy no se puede pensar en no ser global, no hay excusa para no ser global. Entonces necesitamos que el talento del mundo venga a la ciudad, y que la ciudad lleve su talento al mundo. Hoy en día cuando se estudia, por decirlo de una forma, el perfil emprendedor de un joven que tiene entre 18 y 25 años, podemos notar que en su gran mayoría ven con un ojo, si se quiere, medio negativo, con un reacio, el estudio formal, ya sea de carreras universitarias, terciarias. ¿Cuál es su visión respecto a este tema? ¿Cuál es su visión respecto a los estudios formales en relación al mundo emprendedorismo? Yo creo que la incorporación de conocimiento en sus diversas formas, o sea, sea con estudio formal u otras que veremos en el futuro. La incorporación de habilidades para discernir, para encontrar la información relevante, la incorporación de capacidades para tomar decisiones adecuadas, y por supuesto, para buscar la verdad, que de eso se trata, es un proceso natural del ser humano, que es la educación. Ahora, si el medio para esa educación ha sido tradicionalmente el aula, como la conocemos, y en el futuro será otro, no tengo duda que será otro. Pero lo que no cambia es la esencia de la necesidad de educarnos a través de los sistemas y metodologías que existan, donde además siempre la parte de la relación personal, de lo que llamamos el mentoreo o el vínculo entre el maestro y el alumno, en su sentido más amplio, me parece que es muy rico. O sea que yo no te puedo decir si en un futuro será mejor no estudiar en la universidad. A lo mejor sí o a lo mejor no. Lo que sí creo es que la esencia del formarse, que forma actitudes y comportamientos, que es la educación, la educación, por ahora, es indispensable. Independientemente del formato, la educación es indispensable. Así es, eso es lo que creo. Bien, muchísimas gracias. De nada.